Hola, soy Melania y bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy vamos a estar haciendo este look Como, no sé, si me hace súper de navidad, no sé por qué Como por lo rojito Y pues es súper fácil, de verdad Así que si quieren aprender a hacerlo Sigan bien Bueno, voy a empezar por aplicar corrector en mis párpados como base Para comenzar con todo el maquillaje Siempre empiezo con esto Y siempre digo lo mismo Y pues bueno, ahora voy a proceder a aplicar mis sombras Voy a estar utilizando esta sombrita Que es como rojita Como rojita, se ve muy intensa Pero al momento de aplicarla en el ojo Como que al momento de difuminarla pierde intensidad Es un tono 43 carmín y es de viso Los voy a acercar para que vean lo que voy haciendo más de cerca Agregue unas cintitas Y voy a empezar a aplicar este tono aquí Justo en mi cuenca Ahora voy a aplicar una sombrita negra Pero voy a aplicar súper poquito Porque no quiero como arruinar todo con el negro Y que sea como solamente un manchón negro Entonces voy a ir de poquito a mucho Hasta la intensidad que quiero lograr Lo voy a estar agregando solamente aquí En la esquina del ojo Y difumino hacia adentro por la cuenca Difumino un poquito con la que tiene el tono rojo Pero ya sin agarrar más color Y con una brochita pequeñita y polvo traslúcido Voy a difuminar los bordes Y ahora con una brochita chiquita Y un poquito de base o corrector Voy a proceder a cortar mi párpado Y ya que corté mi párpado Voy a agarrar un tono doradito Con mi dedito Para que sea más fácil de aplicar O sea, para que agarre más el pigmento más bien Y lo voy a aplicar por todo lo que corté Me voy a ayudar con una brochita Para poder hacer mejor los bordecitos Porque sí, eso me fue un poco difícil con los dedos Ahora voy a agarrar una combinación del rojo Con el negro Para difuminar este borde Y voy a difuminar nuevamente el borde Con un poquito de polvo traslúcido Haré mi otro ojo fuera de cámara Y regreso Pues terminé los dos ojos Como que el ojo que hago fuera de cámara Siempre me queda mejor Y eso que lo hago como que más rápido Es muy raro Pero bueno, así está hasta ahorita Todo Y ahora voy a proseguir a hacer mi cara Voy a empezar por aplicar un primer Y ahora voy a estar aplicando base Ahora voy a aplicar un poquito de contorno en crema Voy a aplicar ahora corrector Y ya que tengo todo esto Voy a sellarlo con polvo traslúcido Y nada más Sellé aquí lo de abajo Y antes de hacer viking aquí abajo Voy a hacer mi contorno Paso mi esponjita por lo que acabo de aplicar Bueno y ahora sí voy a sellar el resto de la cara Mientras que esto sornea Voy a hacer la parte de abajo de mis ojos Y no voy a hacer mucho Simplemente voy a agarrar el rojito Con una brochita de lápiz Y lo voy a aplicar en la parte de abajo Y lo difumino Me voy a retirar el polvito Y mientras me lo retiro O sea me lo quito Pero al mismo tiempo selló todo lo demás Voy a terminar los ojos fuera de cámara Voy a deliminar mi higna de agua Voy a aplicar pestañas Y regreso Bueno ya me puse pestañitas Literalmente hasta ahorita que estoy editando esto Me di cuenta que Las dos pestañas están despegadas De la esquina Entonces pues No tenemos ese hecho Este le falta a la esquinita Pero es esperando que se seque Entonces Ya está casi todo listo Voy a aplicar Un poco de Rubor Y ahora de esta paleta Voy a estar agregando Este tono Que es súper doradito Y lo voy a aplicar En mi lágrima En mi nariz Y en Mis pómulos Ahí en el arco De cúpido Y ya para finalizar Voy a estar delimiendo Mis labios Para aplicar después Un labial Un labial El labial Pero Los labial Un labial ino Suspense Los labial Inuti Un labial Otrom Sol Paso 姐 Dos labial Casavour Paso Es Es super extraño Pero ahora voy a estar aplicando este labial Que es el Sin de MAC Y pues bueno, ese es el look ya terminado Y pues bueno, eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si se fue, recuerden darle manita arriba Y suscribirse en el botón de aquí abajo Nosotros nos vemos en el próximo video